Una buena noticia para los conductores que circulan por El Callao. La avenida Costanera volvió a ser rehabilitada para el tránsito vehicular, permitiendo conectar los distritos de San Miguel y El Callao en apenas 5 minutos. Estamos en el cruce de las avenidas Costanera con Haya de la Torre, y tras permanecer cerrado por 8 meses, finalmente este tramo fue reabierto, y los conductores que vengan del circuito de playa de la Costa Verde ya no tendrán que desviarse y podrán continuar con normalidad su ruta por la avenida Costanera. Parece muy bien, menos tráfico. Antes me llevaba 40 minutos, ahora ya más o menos 20 minutos más o menos para llegar a mi centro de trabajo. Para irme a República de Panamá con Angamos me demoraba 45 minutos a una hora. ¿Y ahora? 20 minutos. La vía tuvo que ser cerrada para la construcción de los dos pasos a desnivel de las avenidas Haya de la Torre y Santa Rosa, por debajo de la avenida Costanera, que conectará con la nueva Costa Verde. Es un ingreso y salida de la Costa Verde, tanto para los que van al centro del Callao, o quieren ingresar a la avenida La Marina, o para los que ingresan a la Costa Verde con dirección a Chorríos a la punta. El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, dijo que la construcción de la Costa Verde aún se encuentra en un 35% de avance. Estamos en un 35%, como pueden apreciar, casi los beutos ya están concluidos. Más o menos para el mes de agosto, más tardar, estaremos concluyendo la Costa Verde. La obra de 5.8 kilómetros de extensión permitirá viajar de Chorrillos a la punta en 25 minutos, beneficiando a casi un millón de personas al día. Carriles de ida hacia la punta, tres carriles de ida hacia Chorrillos, un área verde en el medio, una verma central, dos pistas auxiliares para vehículos malogrados, averiados, una ciclovía ida y vuelta y un pequeño malecón. Por otro lado, tras incrementar por 45 días más el estado de emergencia en el Callao, el gobernador regional, Félix Moreno, solicitó que la Marina de Guerra salga a patrullar a las calles Chalacas. Como una medida complementaria al estado de emergencia, debería, y eso lo hemos acordado las autoridades del Callao el día viernes, la Marina de Guerra salir a las calles del Callao en la noche, en las madrugadas.